Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. El flamante ganador de la fase 2 de la Liga 1, Ayacucho Fútbol Club, enfrentará nuevamente a Sporting Cristal por las semifinales del campeonato. Zorros y Celestes medirán fuerzas en partidos de ida y vuelta para determinar qué equipos clasificará a la gran final del torneo local. El horario, la fecha y el escenario quedaron confirmados. La primera cita entre ambas escuadras será este miércoles 9 de diciembre en el Estadio Monumental desde las 3 y 30 de la tarde. El cotejo de vuelta se desarrollará el sábado 12, también en el Coloso de Ate. En cuanto al horario, aún no se ha confirmado. Vale mencionar que de acuerdo con el reglamento de la Liga 1, en la semifinal se tendrá en cuenta la diferencia de goles y no existirá tiempo extra. Es decir, si al final igualan en tantos, el ganador se conocerá mediante la definición por penales. El conjunto que logre salir victorioso medirá fuerzas este miércoles 16 y domingo 20 frente al conjunto dirigido por Ange El Comiso. Los hinchas de Universitario de Deportes hace 20 años escribieron la fecha de hoy y la guardaron dentro de sus corazones, pues un 8 de diciembre del 2000, luego de celebrar en 1998 frente a Sporting Cristal, tras superarlo en tanda de penales y dar la vuelta en Matute en 1999 ante Allianz Alima, los cremas completaron una temporada de ensueño al conseguir el tricampeonato del fútbol peruano de la mano de Roberto Chale. Los estudiantiles coronaron su tercer título consecutivo, derrotando 5 a 0 en su casa, el Estadio Monumental, al Juan Aurich. Con doblete de Esidio y Piero Alba, y un tanto de Gustavo Grondona, los de Odrio Sola sellaron una gran tarde. Aquella temporada, Universitario de Deportes consiguió un registro de 100 puntos luego de 44 partidos. Marcaron un total de 94 goles y recibieron 43. El delantero brasileño Eduardo Esidio convirtió en 37 oportunidades y se coronó como el mayor goleador histórico en un año del fútbol local. Han pasado 33 años y la herida no termina de cicatrizar. Un día como hoy, pero en 1987, Allianz Alima venía de la selva luego de ganar a Deportivo Pucalpa y alcanzaba el primer lugar del campeonato. Pero un fatídico accidente en el mar de Ventanilla hizo que una gran generación de futbolistas partan de la victoria a la gloria, siendo uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol peruano. Fueron 43 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico, árbitros e hinchas que fallecieron en este terrible accidente aéreo. Una tragedia que inmutó al país entero y que trajo ayuda de Colo Colo de Chile que cedió a cuatro jugadores. Y en nuestra vueltita por el mundo, Real Madrid se juega en la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League y tendrá como rival al Borussia Mönchengladbach. La campaña del elenco merengue ha sido irregular, pero su técnico Zinedine Zidane se muestra confiado en lograr el pase a la siguiente instancia. Es un partido de Champions y lo que queremos nosotros hacer es pasar y ya está. No contemplo otra cosa y los jugadores son igual. El pensamiento de los jugadores es lo mismo.